Continuando las series de los iracundos, los que se enojan, si usted es una persona que no puede aguantarse lo que es el magenio, el enojo, pues este video es para usted. Y tenemos unas series que usted puede verlo en nuestro canal de YouTube. Estamos ahora hablando de cómo poder controlar y tener dominio propio sobre la ira o el enojo. Una de las segundas maneras que la Torá nos da, la Escritura nos enseña, es la importancia de entender por qué los demás están enojados. Entendiendo este método de la Torá, de cómo los demás se enojan, nos ayuda considerablemente en controlar nuestras propias iras o enojos y nuestros propios comportamientos. Respondiendo a lo que es una persona iracundo, a veces personas que tú respetas, que tú sientes muy cercano a, llega a enojarte con él o ella por razón sin causa. Y este sentimiento puede ser dañino, puede dañarte, puede herirte y usted reaccionar con enojo o con ira. Así como usted mismo puede justificarse, razonar que perdiste lo que es la composición, el temperamento y no estás obligado de controlar el tuyo. Es decir, por causa de que la otra persona se enoja conmigo, yo puedo entonces justificar el hecho que yo puedo enojar para la raza. Es decir, en el mismo nivel, no sabiendo que una respuesta suave calma la ira. Aún así, muchas veces uno puede lograr callarse y estar aguantando esa amargura. Comienza a traer raíz adentro de uno mismo, dando sentimientos de repugnia o repudio a la otra persona. Y esto tarde o temprano crea lo que es el rencor, sentimientos de ira. Y como resultado no aguanta más y comienza lo que es de nuevo la pelea en un episodio de una relación que comenzó muy bien, pero termina terrible. Como resultado de un episodio de ira. Una experiencia muy típica sobre esto es de un maestro del Torá que aprendió y temó, tenía temor a los hombres en relación a su estudiante. Y compartió con sus estudiantes algo que le había pasado. Reciénmente, dice este gran maestro de Torá, estaba caminando en la calle cuando se encontró con un amigo de muchos años. Después de unos momentos de conversación, de repente llegó a enojarse. Y en la calle ahí mismo comenzó a acusarme, dice el maestro, de haberlo insultado y consecuentemente causar pérdidas financieras. Esta persona había tenido un temperamento corto y ahora perdió todo su control, completamente en mi corra, hablando con un idioma y lenguaje agudo, diciéndome malas palabras y humillándome con un abuso tordencial que era de poco de esconder. Yo estaba en shock, dice el maestro, y avergonzado, pero cuando yo me calmé, dice el maestro, traté de razonar con él y explicarle muy gentil y suavemente que no había justificación por su acusación, que no había razón por su excitamiento, pero nada fue de ayuda. Y mantuvo él su temperamento y rehusó de ser placado, pacificado. Con el fin de enseñar a sus estudiantes la importancia de esta importancia de mejorar su carácter, el maestro de la Torá honestamente habló sobre cómo él reaccionó a este episodio. Dice, en ese tiempo yo no me mostré mis sentimientos, dice el maestro, pero inmediatamente estaba enojado. El hombre con quien yo había considerado ser mi amigo, de repente se volvió contra mí y afuera yo controlé mi enojo, mi composición, pero en mi corazón comencé a tener pensamientos de venganza, que me voy a vengar de esta persona por lo que me hizo pasar. Mi estima, mi sentimiento fue herido y por razón de sí mismo habló muy gentilmente, expresando sus quejas con mucha diplomacia y consideración. Yo hubiese respondido de igual forma a un aceptar la culpa, pero en vez, y lo hubiésemos mantenido de buenos amigos. Pero después que se desplayó insultándome en su comportamiento tan insultante, ya no me sentía obligado de mantener esa liga con él y planeé a demostrarle qué enojado y descomplacido estaba en la primera oportunidad que nos habríamos de encontrar. Este maestro usó su propia experiencia para ilustrar qué fácil es de afectar la ira de otros. Y además de eso, mostró en su experiencia ilustrada la ira, cómo puede encender una respuesta de enojo en otros, sea interiormente o exteriormente. Hubo un caso antes de un tribunal judío, y este incidente que sigue, que voy a recontar, ocurrió más de 700 años atrás. Y esto lo menciona por el gran Rashbó, que fue un gran iluminario de la Torah, y su altitud nos llega a entender la importancia de perdonar lo que es la ira y el enojo de otros. Una mujer comenzó a tener una gran contienda con su esposo, y corrió fuera de su casa, corriendo y gritando, mi esposo, mi esposo, es un no creyente, es un pecador, es un hipócrita, es un heredero del orden, pero con grande ira. Y en ese calor de enojo, ella se olvidó acerca de las leyes de modestia y comenzó a descubrirse, no solamente el cabello, sino su cuerpo, sus hombros y todo. Y en ese tiempo, aún demostrarlos que es un poquito de carne, era contrario a la Torah y era contrario a las leyes de modestia. La mujer públicamente transgredió las leyes de modestia, como en las mujeres judías. Y halágicamente, el esposo demandó divorcio de ella, y podía haberle también dado la carta de divorcio y no pagarle el contrato del divorcio. Siendo que el Talmud dice que una mujer casada que se va afuera y se expone lo que es su apariencia en el mercado, hay que darle un divorcio y ella pierde todos los derechos de su ketubán. Es decir, es por causa de porneo o por inmodestia o de mostrar su cuerpo públicamente. Y esto es razón de divorcio, que el hombre se lo puede dar. Recuerda que en tiempos bíblicos nunca la mujer daba el divorcio al hombre. Era el hombre que tenía que dárselo a la mujer y despedirla. De otra forma, estará comprobado que ella actuó sin control en ese despojo de enojo y ira. Y ella se consideró una persona que fue forzada a pecar bajo presión. Era una anusa. Y en este caso, no sería sujeto a estas penalidades tan drásticas. Y el Dashbon presentó un precedente en su decisión que la mujer se mantendría casada a él. Y escribió que ella actuó en enojo y ira. Y durante el tiempo de su enojo, ella es considerada una necia, incapaz de aceptar los mandamientos de la Torah. Está escrito que aún la presencia divina no puede prevalecer contra uno que está en ira. Por eso que la ira está malo, porque en sí echa fuera la presencia divina. La ira echa fuera la presencia de Dios en la vida de la persona y la vida de la casa. Por eso dice que la mujer necia con sus manos la destruye. Aquí un perfecto ejemplo que tenemos. Cuando deja ser controlado por la ira, destruye su propio hogar. La mujer que dejaba ir libre o no culpable en su tiempo de enojo, ella era alágicamente considerada como una necia. Y por lo tanto, no podía ser tomador responsable por sus acciones, porque estaba fuera de control, fuera de su mente. Una persona que llega a enojarse en lugares, llega a ser una persona de sí misma, fuera de sus propias capaces mentales. Y desafortunadamente pierde el control, pierde el dominio propio. En efecto, es una persona totalmente diferente que lo que es realmente y es inferior a sí mismo. Siendo que el enojo y la ira la había controlado, la había poseído y ha perdido toda su independencia como tal y siendo como tal, se declara una necia. De la perspectiva de la Torah, este incidente revela una nueva perspectiva de cómo debemos de ver la persona cuando está en un estado de ira. Un amigo, un vecino que está en enojo o una persona que debe decirse por qué ofendió tal cuando dijo tal, no estaba en un temperamento hostil. El hombre enojado es simplemente, no es en sí el mismo, sino asume una nueva identidad, asume lo que es la encarnación, si lo quieres llamarlo, el mismo diablo. Es una persona totalmente fuera de sus capaces reales y cuando habla y comporta en enojo, es una persona diferente. Es definitivamente una persona peor. Por hecho, en la adoración de su ira, su personalidad no es el mismo. Y este acercamiento nos llega a entender personas que no están en control de su ira, sino la ira está en control de ellos. Y es por estos sentimientos interiores, de resentimientos y de ira suprimida que causa todo tipo de destrucciones en la vida cotidiana de personas en relaciones que inicialmente era buena, pero fue destruida. Previamente, un amigo llega a enojarse con los sordos inmediatamente por su reacción. Mira cómo tal actúa después de tantos años de amistad. O mira cómo fulano actúa después de una relación larga y buena. Esta es la forma como miembros de paga él o ella por todo lo que yo he hecho. Esta es la respuesta que nos lleva a sentir odio y nos lleva a lo que es el rencor en nuestros corazones. En vez de decir, esta persona está enojada temporalmente y cambió totalmente su personalidad. No es la misma persona que yo conozco y que yo he amado. Es una persona totalmente diferente y ha sido creado y controlado por el calor de su ira. Esto de ninguna forma exonera ni justifica el enojo o la ira. En lo contrario, uno que pierde su temperamento ha perdido su intelecto y su racocino y tal persona es comparado como un animal silvestre. En conclusión, el enojo puede definitivamente ser calmado y hay medidas para prevenir, medida por medida y retalación de que bueno, me lo hiciste, te lo vas a pagar. Ojo por ojo, diente por diente. El Todopoderoso tiene en sí dos presencias, dos caras, así decirlo. El Talmud nos aconseja que el hombre, cuando el hombre está en ira o enojo, no trata de calmarlo. De esto aprendemos del Eterno mismo. En el incidente de la vaca de oro o lo que es el becerdo de oro, cuando los judíos, la nación judía pecó contra el Eterno y el Eterno estaba airado con ellos y le dijo a Moisés, Espera que mi presencia de enojo se pase y entonces daré descanso. Éxodo 33, 14. El Todopoderoso estaba dándonos una inclusión, o es decir, un aspecto de que él tiene dos presencias, dos caras, dos aspectos, dos facetas del comportar divino hacia su pueblo. Uno es de ira. En el tiempo de ira es estricto y no hay perdón. En la otra cara de la ira también es la segunda, que es de favor, de gracia, de amor. El Todopoderoso muestra su luz, su calor, su radianza, hace la buena voluntad. Y este es el tiempo de descanso, la cual debemos de esperar siempre. El hombre fue creado en la imagen de Dios y en el nivel humano también tenemos dos aspectos de nuestra personalidad. La que es buena, lleno de amor y la que es iracundo. Él tiene ese nivel de ira cuando sus emociones predominan y es regido completamente y no tiene tiempo de la buena voluntad. Y sus sentimientos positivos de gozo y amistad están en control y muestra eso cuando está en dominio de sus facultades. Pero cuando un hombre, una amistad es controlada por lo que es la presencia de enojo o de ira, no trata de reaccionar con el mismo ira, porque ahí va a haber una explosión. Por lo tanto, cambia tu personalidad y eso pasará. Y una persona regresará a ser la misma persona de su carácter previo y un temperamento más lógico cuando se calma. Desarrolla esta calidad de paciencia y todos los esfuerzos serán coronados de bendición para su vida. Sobre acuérdese, no responde según la ira y el enojo, sino calma la otra persona que está tirándote ese enojo, esa ira y ese resentimiento. Y muchas veces, como vamos a aprender en el próximo video, la ira puede ser calmada cuando el ordo, y en particular cuando la reacción del enojo al enojo de otros es, y no según la Torah. Cuando un hombre está enojado y es cambiado por su identidad, su identidad cambia. Esto ha sido establecido por la ley judía. El Todopoderoso también tiene dos aspectos que tenemos que comprender. Cuando está en ira, cálmate, es tiempo de estar quieto, no moverte y estar callado. Y cuando un amigo muestra esa presencia de ira, pacientemente espera que se calma para que regresa lo que es la luz en su cara. Recuérdese que el agua extingue el fuego. Así también dice Pele Yoetz sobre el enojo, que el silencio nulifica la fuerza de la ira. Salom, salom.